Nos vamos a Chile, estamos comunicados con nuestra colega y amiga Irene Cueva. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, Rodolfo. Buenos días. A usted la estoy escuchando bien, pero desde el switcher. No la estoy escuchando por mi retorno, pero igual, no hay problema. Vamos a tratar de, si nos sube un poquito el parlante, vamos a tratar de seguir conversando con usted. Cuéntenos su primera impresión respecto de lo que se está pasando allá en Chile con esto del COVID-19. Ahora ya ustedes están en un contexto distinto al del año pasado. Ya tienen vacunas, hay una programación. Me parece que el 3 arranca una segunda programación de inoculación de vacunas. A ver, cuéntenos, por favor, Irene. Hola, Rodolfo. Bueno, nosotros estamos aquí con dos horas de adelanto, en diferencia de ustedes. Nosotros ya estamos en la tarde, una y media. Sí, es verdad, mañana se inicia el proceso de vacunación masiva aquí en Santiago, en Chile, en realidad. Aunque ya se venía vacunando desde el mes de diciembre. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente, Irene, perfectamente. Ya. La vacunación se inició el 24 de diciembre. Pero solamente fue a personal de primera línea, a los que trabajan en servicios de salud. Pero ahora, a partir de mañana, va a ser ya masivo. Se va a empezar con el primer grupo, que son los adultos mayores, que tengan más de 90 años. Entonces, este nuevo lote de vacunas que permite reanudar ya masivamente la vacunación en varias partes de Chile, ¿de cuántas dosis estamos hablando, en promedio? Bueno, hasta el momento han llegado a Chile ya casi un total de 4 millones de dosis. Correcto. Ya. Entonces, por eso es que van a dar prioridad a los adultos mayores, que es la población más afectada en esta pandemia. Entonces, mañana ya se inicia en todo el territorio, porque ya las vacunas fueron distribuidas a todo el país. Claro. Y esto se va a llevar a cabo de acuerdo a cada municipio. Acá se dice comuna. Entonces, cada comuna se va a encargar de la vacunación. Y se han dispuesto ya colegios, estadios y los SESFAM, que se llaman acá, que son los centros de salud familiar. Y van a aprovechar toda la infraestructura que tengan, la van a poner a disposición de la vacunación. Correcto. Esta vacuna que se está empezando a inocular ya y también continuará mañana es, disculpe la ignorancia, la Pfizer, la China, ¿cuál es? ¿Cuál de ellas es? ¿O la moderna? Hay vacunas Pfizer. Porque entiendo que si son cuatro millones de vacunas, o sea, es para dos millones de personas, ¿verdad? Claro. Eso es lo que se va a priorizar y esa era la decisión que tenían que tomar. Todavía no se sabe bien si van a utilizar esas cuatro millones de vacunas con una primera dosis y esperar la segunda remesa para completar la segunda dosis. O utilizar esas cuatro millones de vacunas en dos millones de personas. Una cosa así. Perfecto. Irene, me están pidiendo una brevísima pausa, ¿le parece? Y luego seguimos hablando con usted que está en Chile. Bueno. Correcto. Regresamos en unos momentos. Regresamos en unos momentos. Regresamos en unos momentos. Regresamos en unos momentos. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria a su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Ya salió una nueva edición de la revista AD Maestro con mucha información de interés para tu trabajo en el aula. Todos los detalles de los ganadores del premio Horacio 2019. Los resultados del último concurso de canto magisterial que organizamos. Artículos de investigadores y educadores como León Tratenberg. Además, entérate también cómo recibir las asesorías legales gratuitas. Tuica, revista AD Maestro. Pide la gratis en todas nuestras oficinas del país. Derrama magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente en Pulse Informativo. Estamos conversando con Irene Cueva, nuestra colega y amiga que se encuentra allá en Santiago y nos está dando algunos datos muy importantes en relación a lo que significa la situación de Chile por el COVID-19 y cómo es que llevándonos ellos la delantera ya están incluso desarrollando esta especie de operación. Mañana van a continuar de la inoculación de vacunas. ¿Me escucha bien, verdad, Irene? Sí, ahora sí te escucho bien, Rodolfo. Antes te escuchaba un poco con unos ruidos que se mezclaban, pero ya. Ya, está bien, perfecto. Entonces, yo le quería decir, fíjese, desde afuera, usted ya vive muchos años en Chile, pero desde afuera da la impresión que Chile ha estado, claro, en relación con nuestro país, ha estado manejando bien el tema del COVID. Es verdad que ha habido sus altas, después han tenido sus bajas, pero no han llegado a los números que hemos tenido nosotros de hospitalizados, hospitalizados, de infectados, digo, y también de personas fallecidas. Sin embargo, el año pasado han habido algunas movilizaciones de jóvenes ahí en Santiago y en otras zonas de Chile. Es cierto, eso es lo que me dijeron la otra vez, quiero certificarlo con usted, ¿es cierto que el presidente chileno, que tiene, por supuesto, su tendencia hacia la derecha, es un empresario exitoso, etcétera, tiene apenas un dígito de aprobación y no lo quiere mucho en Chile? Bueno, ocurrió que en el 2019 hubo el estallido social, entonces a raíz de eso bajó mucho la aprobación del presidente porque no hubo un buen manejo sobre el tema. Pero ayer veía las últimas encuestas, una encuesta académ, y se ha mantenido en un 19% de aprobación, pero la desaprobación está en un 71%, entonces también tiene un problema ahí. Claro, está fuertecito entonces, la desaprobación. Sí, la desaprobación está fuerte todavía. Correcto. Pero se han mantenido en un 19%, logró superar el año pasado, estuvo muy bajos. ¿Aceptan ustedes, aceptan ustedes en Chile que el gobierno de Piñera se ha manejado mal que bien, digamos, hacia un norte fijo en la lucha contra el COVID? Sí, hubo tiempos al inicio de la pandemia, el año pasado, que como que no hubo un buen manejo respecto a la pandemia en sí. El ministro que hubo en ese momento... ¿No tuvo que ir? No tuvo buen manejo. Definitivamente no tuvo un buen manejo. Tuvo que salir. Sí, sí, sí. Entonces, ahora se está tratando de manejar de otra manera y está funcionando. Perfecto. Ahora, las cifras siguen siendo altas, ¿no? Las cifras de contagios siguen siendo altas, seguimos pasando la barrera a los 4.000, pero se está manteniendo. En fallecimientos me parece que no sobrepasan la línea de 100 muertos diarios. No, no, no. Gracias a Dios que no. Sí, qué bueno, qué bueno. Todavía estamos entre 75, 80, 90, ¿no? Ojalá y no falleciera nadie, pero esas son las cifras, desgraciadamente. Claro, claro. Ahora, en relación al Perú, nosotros somos pues 33 millones y pico de peruanos. Ustedes son 18 millones en Chile, ¿verdad? 18 millones, es verdad. Correcto. ¿Cómo están tratando frente a este asunto de la pandemia ahí en Chile el tema de la educación, sobre todo la primaria y la secundaria? Por ejemplo, en este año, ¿cuándo se reanudan las clases y si estas van a seguir siendo virtuales o semipresenciales o totalmente presenciales? Buen tema, buen tema, porque el Ministerio de Educación, perdón, puso que las clases tenían que empezar el primero de marzo, falta muy poco ya, y quieren dar prioridad a la educación presencial. Ahora, hay una controversia con el colegio de profesores que no están de acuerdo en eso, porque ellos también tienen que cuidarse, ¿no? Y entre los profesores a veces también hay algunos que pertenecen al grupo de riesgo. Claro. ¿Y qué piensan los padres de familia? Los padres de familia, algunos tampoco están de acuerdo en que sea presencial. En mi caso, yo soy madre de familia también, tengo un hijo de 13 años, y yo no voy a mandar a mi hijo al colegio. O sea, yo prefiero que sea virtual como el año pasado, nos manejamos bien. Claro, no todos, ¿no? Porque al igual que en Perú, en Chile también hay personas que no tienen las facilidades de tener un computador, internet, ¿me entiendes? Entonces, eso ocurrió mucho con personas que vivían en provincia, muy alejados de las grandes ciudades, entonces había problemas, ¿no? Y yo también creo que eso pasa en Perú. Sí, 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 lamentablemente, y con mucha más amplitud. Bueno, entonces, ¿el gobierno está pretendiendo que en marzo arranquen las clases presenciales? Presenciales, sí, pero dieron la opción a cada colegio que presenten un plan de cómo van a organizar todo lo de las clases presenciales, porque se tienen que tomar los protocolos, ¿no? Claro. O sea, tienen que ver que haya distanciamiento entre los niños, que se cumpla con la protección, con lo del lavado de manos, el uso de mascarillas, todo eso. Cada colegio tiene que presentar o ya presentó su plan al Ministerio de Educación. Correcto, totalmente de acuerdo. O sea, lo están haciendo de una manera muy formal y muy seria. Se nota por lo que usted nos está diciendo. Vamos a seguir conectados con usted, Irene, si nos lo permite, en los días o semanas posteriores para seguir conociendo cómo le va a Chile en este tema de la lucha contra la pandemia, ¿le parece? Bueno, antes de terminar, no sé si ya vamos a terminar, pero si quieres antes te doy un dato. Sí, dime, dime. Ya Chile ha avanzado mucho en cuanto a esto de la vacunación. Por ejemplo, han ya vacunado 56.771 personas con la primera dosis. Estos son los de la primera línea. Claro. Los que trabajan en el sector salud. Médicos, claro. Y con la segunda dosis ya se ha completado a 10.352 personas. Entonces se ha avanzado. Qué bueno. Esa es una muy buena noticia. Esa es una muy buena noticia. Es una buena noticia. Por eso te la quería contar. Claro. Un detalle que me había pasado en este tema de la pandemia. Así rapidito, por favor, Irene. ¿Cómo están haciendo con el tema de las fronteras marítimas y aéreas? ¿Las han cerrado o no las han cerrado? Cuéntenos. La aérea estuvo cerrada, pero ahora está abierta. Y solamente se dispone de que las personas que entren al país tengan una cuarentena preventiva de 10 días. Antes eran 14, pero ahora son 10. Correcto. Correcto. Está abierta. Pero está abierta la frontera. Sí. Perfecto. Perfecto, Irene. Ha sido muy amable y seguimos en contacto. Muchas gracias. Bueno, estamos en contacto. Entonces, un saludo a todos. Un saludo a todos. Muchas gracias a Irene Cueva.